Hoy las damas son las que tienen prioridad. Empiezan las damas. A mí me va a tener una palabra, a ver, escuchen. La mosca, ten cuidado, la mosca, la mosca. Hoy día estamos en la fecha 17 de marzo. Es un día muy especial para José Manuel. Estamos aquí reunidos en el motivo. Ustedes, los amiguitos acá, nos han hablado por su presencia. Y les damos la bienvenida. Es mucho que ahí los que nos han invitado. Yo sé que, en primer lugar, tenemos que dar gracias a quién? A Dios, porque él es el autor de la vida. Gracias a Dios por la vida de José Manuel. Y esperamos que José Manuel crezca en gracia, en sabiduría, para que lo sirva a Dios y también con su inteligencia, con su aprendizaje, que él, mientras va cayendo, va a tener mucho conocimiento. Y esperamos que esos conocimientos también lo compartan de esta manera, lo compartan con la sociedad. Ese es el deseo, mi deseo, yo sé que el deseo también de su familia, y mucho más de su mamá, que es tener a un hijo muy bien, muy inteligente, y que comparta también con lo que él va a aprender. Rogamos pues a Dios que le bendiga, y que los años que le quede por delante sean de mucha bendición, y de alegría también para la familia. Pues esperamos que en este momento disfruta de estos cortos sueldos, que lo ha preparado su mamá, Gloria, Gloria Angelina, con mucho cariño y con mucho amor para ustedes. Entonces sean bienvenidos, y vamos a pasar un momento de alegría, y vamos a tener también que orar por la vida de José Manuel. Entonces si Gloria tiene una palabra, dame por favor. No, yo voy a orar. ¿Cuál es donde? A ver, vamos a darle la... A ver, ¿qué quiere decirle a José Manuel? ¿Cómo te llamas tú? Santander. Eric Saris. Yo quiero decirle a José Manuel que es mi mejor amigo de la escuela, y que sea alguien de grande así, para que ella no se cambie, que sea más buena, porque eres el mejor amigo que he tenido. Aplausos. Aplausos. Muy bien, José Manuel, estas palabras de Alex. Y Joan, Joan, Joan también. Que tú seas lo mejor a mí, y que seas de mucha importancia y de utilidad para todos. Entonces, a ver, muchas gracias a tu amiguitos. Joan, también dice, Joan. ¿Quieres hablar tú también? ¿O no quieres decir nada a mí? Pero sí, lo quieres, iba a hacer. Ay, él ha hablado también por ella. Muy bien. A ver. Ya vamos, dejamos, entonces, si estás, ¿quién más quiere? ¿Quieres? ¿Quieres? Y cuida la mosca ahí, que no se sienta. Ya, a ver, habla fácil. Ya, muy bien. A ver, José Manuel. A ver, José Manuel, yo doy gracias a Dios por la vida tuya. Ya son nueve años que estás cumpliendo. Y en este trance, de esos nueve años, es Dios que ha estado contigo. En algún momento, tu mamá, Gloria, te llevaron a la iglesia. Te dedicaron al Señor. ¿Para qué te dedicaron? Te dedicaron para que tú andes en los caminos del Señor. Porque no hay mejor camino que el camino que conduce al cielo. El camino del Señor en esta vida es extraordinario. No es un camino de vagancia. No es un camino de araganería. No es un camino de delincuencia. No es un camino de perdición. Es un camino extraordinario. Es el camino de salvación. Entonces, que eso te hago recordar, José Manuel. José Manuel. No, también no recordar, sino te menciono. Te menciono. A ver, hijo, escucha, pues. Te menciono, tu mamá, tu, acá, Gloria, y tu, ya, la mamita, te llevaron a la iglesia para que tú sigas en los caminos del Señor. Yo, desde aquí, doy gracias a Dios por la vida. Y son las palabras sabias también de la mamita, que seas un buen estudiante, seas un buen amigo. No te lleves mal con tus compañeros, así como te ha felicitado tu compañero. Te entes, te feliciten todos de que realmente seas un gran amigo. Pero no solamente un gran amigo, un gran estudiante, un alumno responsable en tus tareas en el colegio. Y que tengas amor a la lectura, amor a las matemáticas y amor a toda área, ¿ya? Vamos a pedir la bendición de Dios para ti y para todos los que están acá, ¿ya? ¿O antes de qué, hijo? Padre Dios, te damos muchas gracias por la vida y la salud que nos concedes. Y en especial, oh Dios, te ruego por José Manuel, que tú seas con él por siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, un día, 17 de marzo del 2009, nació José Manuel. Oh Dios, gracias porque tú lo has cuidado hasta acá. Y te pedimos que lo sigas cuidando, oh Dios, durante el trance de toda la vida, de todo el programa de vida que tú tienes para él. Oh Dios, y a nosotros como padres, ayúdanos, Señor, a darle el apoyo en todo lo que podamos, bendito Dios. Pero seas tú, oh Dios, su sombra a cada paso que da en este mundo. Bendice, oh Dios, a sus amistades, a todos los presentes que están en esta oportunidad. Hazle disfrutar de esta alegría, oh Dios, del cumpleaños de José Manuel. Oh Dios, bendice a su madre. Oh Dios, bendice también a su padre, donde quiera que esté. Y a todos los de casa aquí, Señor, que se demos apoyo para él. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Jesús, el autor de la vida. Amén. Amén. Ya, muy bien. Gracias, José. Gracias, queramos. Gracias. Gracias. Gracias.